Bueno, entonces Milo, ¿te gusta o no te gusta ella? Así, sin paz, así, como hombre. ¿Quién te gusta de estas cuatro? ¿De estas tres? ¿De estas tres? ¿De estas tres? ¿De estas cuatro? ¿Qué? Ay, cara. Ay, muy bien. ¿Las mujeres te gustan, Milo? Sí. Está bueno, Milo, porque de tu edad, pues, un año no es diferente. Sí. Buena edad, muchachos. Un año no es nada. Ay, me beso, pues. ¿Tú que lo has visto? ¡Paya, Milo! ¡Aaah! ¡Tú que lo has visto! Aquí, si no tenés no, aquí te encontraste. ¡Sóquelo, Milo! Él dice que yo le voy a salir, me voy a beber de arriba. ¡Sóquelo, mira! ¡Sóquelo, Milo! 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 ¿Pero quién te va a pegar? Porque mujer no tenés, ni novia, está libre, todo pecado. Mirá a su mamá, mi hijo estaba sorprendido en el trabajo. A la Morelia si tiene alguien que le... ¿Cómo lo miras así? Sinceramente. Así como mujer. ¿Está guapo o no? Aquí así es, normal. Si no tenés mujer, te la llevaste. Ya está disponible. No te vienes para acá. Deja al flaco por ahí. El flaco ya está viejo. ¿Hasta ya te aburrió? No, no. Ya lo aburrió. No está diciendo que antes de la Navidad lo tienes que dejar. Vaya, mirámosle para la Navidad ya que tenés algo nuevo. Poito. Un puro poito. Pero si le dijeran a ella que es... ¿Precadiza Choca o a él, Morelia? All right. ¿Que Choca? Sí, porque Choca tiene mujer. ¡Pinche voto Choca! No. Me piquetaron. Me piquetaron los Zancudos, mi abuela Me piquetaron los Zancudos. A Choca la gelecemia le va a caer por eso. Ese incha al cristal. Ya le dijimos que le pusiera vitamina. Le dijeron que era un 1972. Así lo vi en yo y mi abuela. Todo lo hinchado. Te pegaron. Tengo que todos murotros. yo lo dije que no había hecho fuera de los angus fuera de los angus no hombre, el vitamina quiere pero yo un día le dije ponete vitamina que esta es padre dígate la vitamina dígate la vitamina de la bus la vitamina de la bus usted piensa que es normal toma bus y eso se echa sus cuantos brincos en la noche se esta matando toda la noche pasa encaramado miren muchachas la Morelia que hoy lanzan el gatuzán la masán los dos besos a primera vista va a ser malo hoy amaneció con suerte la Morelia se apuesta que si la Morelia le pega un búho en besos se que ha dinado el gatuzado o se mira la Morelia va a estar el palito de almendros esperándolo van a escondir vamos a ir a comprar con la tienda porque si antes vio voy a ir a comprar por tarde pasar tiempo a las personas la Morelia la Morelia se queda pensativa yo creo que ya lo desnuda en su sueño será que lo llevo al cuarto mira vamos a ir a platicar allá a solo usted esta diciendo voy a comprar otro teléfono se lo voy a regalar así como hace mi compañera Nueva la Nueva no te fales no te fales le voy a dar ese que tiene me quedo con la Nueva un abrazo con la Nueva muchacha como se hizo ella va Nueva pero a nuestra Negrita le lo dice a la Neira estoy diciendo a la otra que saque en la agencia hace tiempo el uno la que no estaba jugando Milo esta bueno Milo mas que todo con nosotros Milo entró por recién y ahorita es porque Paqui esta saqueando la Morelia te sacaste a la mas mas difícil eso es difícil porque mira si te quiere besar yo te quiero besar no te vas bajar solo Milo mira quien te mira Milo sos garañón papá puro semental puro semental hacele así puro de banano Milo la aguantas a ella el es cosechero el te aguanta la chineada no creo el pez amago el pez amago pez amapiolo de toro pinto molera así de cuantas manos son de 14 puedes saber cuanto tiempo tiene que salirse ya tienes rato ya cuanto tiempo tienes que salirse ya tiene un mes un mes 7 todavía ya perdido ya perdido ya los musculos y los tendones ya como que no es como que estés trabajando en cosas pesadas porque vos tenes el peso para levantar día a día día a día no cuando trabajo en rio se ponen duro aquí y eso la diabetes se puso celosa usted su carita la diabetes porque la madre le beso a su machito no era perdido sabe esta loco mira esa carita que hace esta celosa Milo estaba diciendo que esta guapo vete asi andaba diciendo el sábado asi andaba pior que es canche dice gringa digo pucho que viene una gringa bailar aquí en la aldea jajajaj y de donde viene esta minha las morelia esta muy alajero muchazas la Morelia esta preocupada porque entonces por eso estoy preocupando Santiago Morelia, me llega Morelia bueno entonces vuelvo y le repito amigos acá pues aquí anda el primo de Wilder entonces pues él va a estar acá con nosotros ya que lo voy a apoyar ya o sea que un mes tenés de que no estás trabajando entonces estás chandeando él trabaja bueno trabajaba en lo que es la bananera verdad entonces donde muchos de acá que estamos acá en el canal hemos pasado verdad no un año pues ya llevamos unos añitos ya que la bajamos yo fui nomás como dos semanas a embolse pero como ya no me pagaron al que le iba yo a ayudarme yo mejor ya no le fui a ayudar ahí a Toropinto tú no creías que le iban a pagar uno de sus mil quetzales puede ir dos semanas no o sea que cuando él cobró aunque sea para la comida mira da uno que da un cuate que tiene canal ahorita no le dio nada ni drogas ni aunque sea para la comida mejor ya no fui ¿quién fue? uno que tiene canal ahorita ah ya sé sin modo ya porque se tomó una foto a embolse pero de ahí ya no fui quiere huevo mucho madruga uno ahorita como es en el canal va a decirle que le des la verdad que fuimos a embolse y no me pagaste yo ya sé quién es yo también yo ya sé quién es yo ya sé quién es pero ella no fui y de ahí mira pero estuvo aquí estuvo aquí curado de ahí yo le decía vamos vamos a cosechar vamos no no fue yo sí trabajé ahí pero no me gustó mucho hongo le salen las canillas a uno a uno es por la ¿cómo se llama esa onda? que botan de banana la cepa algo así eso es lo que gusta hongo pero si te paras en ese cuento negro es es el que más te da pero lo puedes lo puedes pero igual siempre le pones cada día lo que puedas hacer como ahí todo el tiempo hay agua las mujeres se mantienen húmedas y cuando van a banandaje con fechas es pescado para ir carrereando es como darle la fecha y hay unos que no le dan a mí sí yo pude me darle yo pongo un hongo es mucho hongo hay unos que se echan formol para que le quemes a uno pero es malo es malo es cancerígeno da cáncer hermano el químico que trae es mucho químico tal vez no se sienta en el instante pero sí ya transcurso de los años ya pero bueno a la materia le tienes que quitar los hongos yo me raspe muchas veces no me secan entonces es diabetes no yo no soy un hongos yo no soy un hongos es un hongos no es un hongos no se seca un hongos no ya se como que se me va a secar vamos a traer una moticilina y me la voy a echar y listo ya al rato queda como que nada esta grande va lo que pasa es que solo me picaba y me rasque y me hizo así yo soy un hongos diabético lo que pasa es que se me hace un pulgar yo si lo que dice ahora lo me dejo es que la Erika también se casó el abrazo que le dio mira cochita se le queda bien te estoy diciendo a bota que estas haciendo eso que te te hagas si infección infección en la sangre no hombre si es apenas ayer se me hizo así ya se me esta secando ya ayer fue que se me hizo así mira le gusta la chipopa a quien le gusta la chipopa a mi a quien la chipopa quien yo la morelia como te mira gordita la morelia a veces se mira como que entre espaldas se mira puro hombre a la muchacha ayer estaba enamorada de una muchacha de mi y pensó que era hombre ¿allá? chihuah y le preguntó a tu si era hombre o era mujer se engasó yo desde arriba del carro solo viajando ya se va a tirar por otra banqueta ahí cae ay ya va a estar ahi caan hay que hacerle quiere torearte quiere torearte quiere torearte bueno esta enojado muchacho quito culo jajaja jajaja esta enojado ya veel poda los chicanos es que no como ella dijo que no le gustan los guiros aja ya tiene que ser de aquellos normales ¿Ya quedan puros camahuas? Puros hombres, vividos Estamos nosotros ¿Ya quieres puros motores? Ya funde, fundir Para fundirlos de una vez ¿Eso es una vez? Unas 3 veces de un sábado se funden ¡Ahhh! Se deja aquel hijo de la Dora Va a pocas paladas Estoy yendo a los hombres ¡Ajá! 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 ¡Está siendo hombre! Bueno entonces, vamos L.P.Milo Ahorita vamos a ir a cosecha Va a ir a traer su calzoneta Dona Morelia tiene Bueno entonces Acaba andar hoy el primo de Wilder con nosotros, entonces gracias siempre por estarnos viendo y pues vamos a este video por acá y nos vemos en un siguiente video así que pues Ahí estamos todos los muchachones Gracias desde siempre por estarnos viendo Nos vemos en un siguiente video así Hasta la próxima